Amanece un nuevo día en Gamones, las gaviotas también se desperezan y alzan el vuelo. Es momento de preparar el desayuno, frixuelos o, por qué no, unas deliciosas afiladas. Fotografías o vídeos como estos son la original solución que han ideado los vecinos para hacer más llevadera la distancia física que les separa. WhatsApp, internet, teléfono, etcétera, mantener contacto con los vecinos, con el resto del pueblo mandándonos fotografías a otros y comentarios. Unos lanzan imágenes pintando o arreglando el jardín, otros hacen gimnasia, rutinas cotidianas para que los del pueblo y los que están fuera vean que la vida no se detiene. Me parece muy buena idea ver a mis vecinos a través de esta ventana virtual. Así se nos hace a todos más ameno el confinamiento. Hola vecinos, aquí en Coruña pasamos el confinamiento cocinando una buena fabada con las fabas de Florentino y tomando una sidrina a vuestra salud. Cuidaros. Una iniciativa a la que se ha sumado el personal del Centro de Salud de Trevías del que depende Gamones. La idea, unidos, todo se lleva mejor. Y para recordarles sobre todo que aunque no podamos estar con ellos en estos momentos físicamente, seguimos estando disponibles y que no están solos. Porque en Gamones están convencidos de que todo saldrá bien.